Dice, ¿qué tan fácil es ligar en Corea como extranjero? ¿Eres activo o pasivo o versátil? Siempre me lo estáis preguntando, ¿por qué Félix y tú no son pareja? Yo tuve una cita con una persona muy famosa aquí en Corea del Sur. ¿Has pensado en hacerte algún tipo de cirugía plástica en Corea? Pues la verdad que sí. ¿De por qué no terminé mi carrera universitaria? ¡Buenos días, cafecitos! Dejadme que me ponga este micrófono, porque mirad qué profesional. No sé ni dónde. Creo que aquí estará bien. Espero que se escuche bien si lo pongo aquí. Pero buenos días, cafecitos. Hoy no estoy en mi one room, estoy en un estudio, porque voy a hacer un vídeo respondiendo a todas vuestras preguntas. Y he pensado que podría ser como un poco más interesante si lo grabo con un fondo diferente. Lo primero, vamos a abrir nuestro ice americano de la tienda de conveniencia. Ok, ASMR. Sinceramente me encantaría hacer vídeos de ASMR, pero siento que no soy lo suficientemente bueno. Entonces, esto es una prueba. Estamos listos. Ok, ya regalo un poquito el plano, porque siento que estabais demasiado lejos, así os tengo más cerca. Y me gusta la gorra porque hoy me veo el pelo bastante mal. O sea, tengo demasiado volumen del pelo y no me gusta eso. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas. Estaba haciendo como screenshot de los comentarios con preguntas del anterior vlog. Y realmente no voy a seguir ningún orden, simplemente voy como a empezar a leer. Os pondré en la pantalla el screenshot de quien lo ha preguntado y me dice Me gustaría saber qué estudiaste y dónde. Yo principalmente estudié un bachillerato, un bachillerato bastante raro, que se llamaba bachillerato de comunicación. No sé cómo lo llamáis bachillerato en otros países, pero es cuando acabas la ESO, la educación secundaria obligatoria. Pues haces el bachillerato si quieres, si no haces como un ciclo. Y básicamente estudiábamos comunicación audiovisual. La verdad que a mí el tema audiovisual siempre me ha gustado, pero tristemente como que no soy el mejor haciendo vídeos. Soy un poco negado con el tema de las cámaras, no con la tecnología, con las cámaras, con el audio. Y también en el bachillerato estudiábamos como literatura, historia del arte, artes plásticas, diseño y esas cosas. Y ya luego en la universidad yo estudié la carrera de turismo en inglés y lo llamaban bachelor's degree. No sé a qué equivale eso en español, como si una carrera universitaria, tristemente no la terminé. Empezamos bien con las preguntas. Este es un tema de que creo que nunca he hablado en mi canal de YouTube, de por qué no terminé mi carrera universitaria. Básicamente porque yo me vine a Corea en el cuarto año de intercambio, cuando realmente tendría que haber venido en el tercero. Pero pasó todo lo del COVID y me tuve que venir en el cuarto. Lo que pasa es que en el cuarto año sueles hacer optativas en la universidad y yo las asignaturas que hice aquí, en Corea, en la universidad coreana, no me las pudieron convalidar en mi universidad de España, por lo que no me sirvió de nada estar de intercambio aquí. Digo el segundo semestre, las del primer semestre sí. Si no tengo mal entendido, me falta terminar un semestre de mi carrera y hacer las prácticas. Como yo estudiaba turismo, pues tenías que hacer prácticas en un hotel o en una empresa turística. Yo estuve haciendo prácticas unos cuantos meses en un hotel en Barcelona, pero tenías que hacer dos prácticas diferentes. Pero yo lo pienso y digo, o sea, de ninguna manera yo ahora me vuelvo a España a estar trabajando gratis en un hotel porque las prácticas no son remuneradas para simplemente tener como la carrera de turismo, que eso es una opinión un poco controversial y no quiero que os atendáis, pero la carrera de turismo realmente no sirve de nada. O sea, la gran mayoría de mis compañeros que están en la universidad que han terminado la carrera, que se pudieron graduar, o están haciendo un máster que no tiene nada que ver con turismo o están trabajando en alguna empresa enchufados por sus familiares porque tienen hoteles, porque realmente es una carrera que tiene pocas salidas. O sea, si tú quieres trabajar en un hotel, estudia dirección hotelera o puedes trabajar en un hotel sin tener la carrera de turismo. Siento que me estoy explicando un poco mal, pero eso. ¿Te sirve si quieres hacer un máster después de la carrera y te piden un título universitario? En mi caso, en mi caso no me sirve de nada, pero no tomáis mi caso como ejemplo. O sea, siempre tenéis que terminar vuestros estudios, pero para mí no me funcionó. Y la siguiente pregunta tiene relación con mi trabajo ideal y todo eso. Dice, ¿tienes pensado dedicarte al mundo del entretenimiento por mucho tiempo? Si no, ¿cuál sería tu trabajo ideal? Pues diréis, James, ¿por qué estudiaste la carrera de turismo? Porque yo desde pequeñito siempre he querido ser azafato de Emirates, de la empresa de Emirates. Solo de Emirates me interesa porque pienso que es la mejor, es la que tiene mejor pago, los destinos son muy buenos, los beneficios también. Yo siempre miraba blogs de azafatos, sobre todo de azafatas, que enseñaban su vida siendo azafata de Emirates en Dubái. Y pues yo siempre había querido ser eso. Pero te puedes presentar al trabajo con 21 años. Y yo tenía 18, entonces pensé que me daba tiempo de hacer una carrera universitaria. Por eso es que me puse a estudiar turismo, porque pensé que tenía un poco de relación. Ese vídeo, más que preguntar y respuestas, también es un poco como cosas que no sabíais de James. Yo cuando fui a hacer el último visado del Working Holiday a España, me presenté a la entrevista de Emirates. Básicamente porque quería saber el tipo de entrevista que era. Y ya os digo que desafortunadamente no me cogieron. Pienso que yo tampoco estaba preparado. O los otros participantes de la entrevista estaban súper bien preparados comparados conmigo. Y también me sorprendió que la gran mayoría tenían como más de 26 años. Y yo tenía 22. Entonces yo pensé como, James, te has precipitado. En plan, tienes toda una vida por delante. Si en Corea no puedes llegar a ganar dinero para sobrevivir. Tienes tiempo para volver a Barcelona. Tienes tiempo para volver a intentar hacer azafato de Emirates. Entonces, eso. Vamos con las siguientes preguntas. Vale, aquí esta persona ha preguntado demasiadas cosas. Os adoro. Básicamente lo que voy a responder. ¿Ves toda tu vida en Corea del Sur o piensas volver a España? Pues como ya he dicho, yo sobre la marcha tampoco tengo planes de futuro. O sea, sí me gustaría quedarme aquí en Corea. Y a largo plazo, 100%, me veo abriendo una cafetería aquí en Corea. Sé que es un proyecto muy grande y que requiere mucho dinero y mucho esfuerzo. Pero ahora cuando vuelva de Tailandia, mi objetivo principal es aprender coreano. Me voy a apuntar a un curso intensivo. Quizás en la misma academia donde estaba antes. Pero ir cada día por las mañanas, 4 o 5 horas, para realmente aprender el idioma. Y luego poder sacarme el título de barista para ser barista. Aquí en Corea no puedes trabajar en una cafetería si no es que tienes el título de barista. Sea como una cafetería tipo Starbucks o la cafetería local de tu barrio. ¿Qué es lo que más te chocó cuando llegaste a Corea del Sur? Nos puede parecer una tontería, pero en los baños. Cuando tú vas a un baño, literalmente hay como el personal de limpieza limpiando mientras tú estás haciendo tus necesidades. Y eso en España como que no lo ves. O sea, yo en España recuerdo que cuando están limpiando un baño, no dejan entrar a nadie en el baño. Usar el baño aquí en Corea es completamente diferente. Y a veces este personal de limpieza son mujeres y están en el baño de hombres limpiando mientras tú estás haciendo pipí de pie. Y ellas están ahí al lado limpiando. Quizás es como una chorrada, no sé, decirme qué opinas de eso. Luego, ¿has pensado en hacerte algún tipo de cirugía plástica en Corea? Pues la verdad que sí. La nariz. A mí no me gusta nada mi nariz cuando estoy de perfil. O sea, pienso que tengo una nariz demasiado fea. Cuando estoy de frente no me desagrada, pero sobre todo de perfil no me gusta. Y si me tuviese que hacer una cirugía, 100% me haría la nariz. Pero ya sé que no es una inseguridad tan grande como para querer hacérmelo de inmediato. ¿Has pensado en tener mascotas una vez te mudas a un piso más grande? ¿Cuál tendrías 100%? Me encantaría adoptar un gatito. Aquí hay demasiados gatitos por la calle y no viven mal porque los vecinos como que les sacan la comida y todo eso y les construyen casitas. Pero pienso que si vivo en un one room más grande me encantaría tener un gatito. Siguiente pregunta, hablando de one rooms más grandes. Dice, mi pregunta es, ¿por qué no te mudas a un piso con tus amigos para así tener un lugar grande y asequible? Creo. Principalmente porque las casas que son como grandes, que tienen 2-3 habitaciones aquí en Corea, al menos las que nos podemos permitir que no tienen un precio desorbitado, son muy antiguas. Son muy antiguas, de que no tienen aire acondicionado, no tienen sistema de calefacción y el clima aquí, o sea, te congelas o te ardes si no tienes estas cosas. Pero de manera personal yo prefiero vivir en un sitio más pequeño yo solito, pero que tenga como unas comodidades más modernas. Y obviamente también hay apartamentos grandes de nueva construcción, pero son increíblemente caros. También me pregunta, ¿comida favorita española? Pues os vais a creer que yo no tengo una comida favorita española, porque yo tenía unas dietas bastantes extrañas en España. Por un tiempo fui vegano, el otro hacía como una cosa que se llamaba food combining, es que yo estaba loco. Tenía demasiado tiempo libre en España. Era una manera de comer, de que tenías que combinar según qué comidas para que tu estómago se sintiera mejor. Y yo me acuerdo que mi comida favorita siempre era la tostada de aguacate que nacía. O sea, he hecho demasiado de menos una buena tostada de aguacate con un huevito, aceite de trufa, uff, eso me encanta. La última pregunta que me hace es, ¿cuál es tu mayor chisme que puedas contar? Obviamente, tengo un chisme tan grande. Os lo dije en el blog del concierto de Blackpink, o sea, yo tuve una cita con una persona muy famosa aquí en Corea del Sur y os voy a contar medio chisme sin decir el nombre. Y ya os aviso que no es ningún K-pop idol, no es ningún actor de K-drama. No se dedica a nada del entretenimiento. Es solo famoso en Corea. O sea, fuera de Corea a este chico nadie lo conoce. Por eso es que yo no lo conocía. Nos conocimos por una de estas aplicaciones de citas, obviamente. Y estuvimos hablando, él incluso me dio su Instagram, pero su Instagram privado, no el perfil público que tiene con tantísimos seguidores. Yo recién había llegado a Corea, por lo que era bastante inocente. Apenas sabía cosas sobre la ciudad de Seúl y él me dijo que vivía en Cheongdam, que es como la zona más exclusiva de toda la ciudad, y yo no tenía ni idea. Y curiosamente él vivía en el mismo edificio que... Vale, ya he contado demasiado chisme, ya me voy a callar. Y ya luego lo recapacito y digo que extraño que me invitase en su casa siendo tan exclusivo. Eso me parece súper peligroso de su parte, pero bueno. Me invitó a su casa, la cita fue un desastre. Él me invitó como a una copita de vino. Su casa, ya os digo, era impresionante. Pero me hacía comentarios demasiado extraños, como por favor, no tomes ni una sola foto de mi casa, esto no puede salir de aquí. Y yo como, ¿pero quién te piensas que soy? O sea, no soy tan mal educado como para estar grabando la casa de un desconocido. Yo creo que él se pensaba que yo sí que sabía que él era famoso, pero realmente yo no tenía ni idea. A mí me hacía comentarios del estilo de que yo nunca quedo con niños de tu edad porque sois tan inmaduros. Y yo le pregunté literalmente, ¿y por qué me has invitado aquí? O sea, fue todo un desastre. Obviamente, él hablaba inglés bastante bien, por eso nos podíamos comunicar. Y a la gota que colmó el vaso, yo le pregunté, ¿cuál es tu restaurante favorito aquí en Seúl? Él me miró así con una cara, así, literalmente con unos ojos así. ¿Pero te lo puedes permitir? Y yo ya me quedé como que, ¡ah! Me voy a mi casa, mira que hora es, es muy tarde. Y ya, o sea, literalmente me fui de su casa porque fue súper desagradable la experiencia. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, es una broma, James sale súper bien en las fotos de vídeo, ¿vale? Esas fotos que me hizo Jules para lo del modelaje están demasiado editadas con el Facetune. Gracias también por tus palabras y dice, En cuanto a las preguntas, me gustaría saber tu top 3 de keydramas favoritos. Vale, 100% os tengo que recomendar Penthouse. Este keydrama a mí me encantó. Sí que es verdad que a medida que pasan las temporadas va empeorando bastante. Os recomiendo como la primera y la segunda temporada y ya está. Creo que haya estado como 4 o 5 temporadas, pero yo no las terminé de ver porque era demasiado malo. Luego, también os recomiendo El Amor. Es un capítulo aparte. Es el típico keydrama de romance, pero para mí es el mejor. Y por último, también os podría recomendar el de las hermanas. No sé cómo se llama exactamente, creo que las hermanas, literalmente. Este keydrama es bastante diferente, es como chismes, familiares, suspense, hay como asesinatos, creo. Es demasiado bueno. Dice, ¿tuviste novio en España? Pues no, no tuve novio en España. Creo que ya os lo dije que mi primer novio de verdad pasó aquí en Corea. Por eso es que yo lo viví como de manera tan sentimental. Pero no, no tuve novio en España. Luego me dice, ¿hablas catalán? ¿Vas a descargar la app de citas en Tailandia? Sí, parlo catalán. Mi nombre en realidad no es James. Mi nombre es Jaume, que Jaume es un nombre catalán. Así es como se llamaba mi abuelo y por eso me lo pusieron. Pero básicamente aquí catalán solo lo hablo con mi amiga Jules, porque ella también es de Cataluña. Luego, ¿vas a descargar la app de citas en Tailandia? 100% lo voy a hacer. Más que nada como para conocer a alguien que sea como al menos un amigo por el tiempo que esté ahí. Y vale, os quería contar, en Tailandia a Heidilao, que es mi restaurante chino favorito. Entonces, pero ir a Heidilao solo es muy caro y casi nunca te puedes terminar la comida. Por lo que quiero encontrar como algún amigo que le guste ir al Heidilao para poder ir juntos en Tailandia. Esta pregunta se ha repetido demasiadas veces y no solo en el vídeo anterior. Siempre me lo estáis preguntando, ¿por qué Félix y tú no son pareja? A ver, Félix y yo somos amigos. O sea, literalmente cuando nos conocimos él y yo no teníamos ninguna intención de ser novios. Nos conocimos como amigos y es lo que somos. Llevamos ya dos años conociéndonos. Y también quería decir que mucha gente como que juzga a Félix en los comentarios. Decís cosas de que Félix no tiene interés en una amistad conmigo. Dejarme que os diga una cosa. Estáis muy equivocados si creéis que podéis juzgar una amistad. Porque veis cinco minutos de nuestras citas, de nuestros encuentros en los blogs semanales. O sea, yo os digo, llevamos dos años siendo amigos y hay tantísimas cosas que no se ven en los vídeos. Entonces no podemos juzgar la vida de los demás porque nos muestran un poquito de su vida en redes sociales. Eso quería decir. Pero eso, nunca vamos a llegar a ser pareja. Yo literalmente lo siento como un hermano a Félix Manuel. Y un poco pienso que fue parte del destino que yo me encontrase con Félix Manuel aquí en Corea. Os lo juro. O sea, estamos destinados a conocernos. El universo, la vida nos puso en el mismo camino por algo para compartir nuestra amistad. ¿Qué consideras lo más caro de vivir en Corea? Pues, aparte del alquiler, que para mí sí se me hace caro. O sea, más que el alquiler como los depósitos que hay que pagar para alquilar un sitio. El seguro médico. O sea, vale, aquí quizás soy un poco como ignorante. O sea, pagar 150.000 wones al mes, que son como alrededor de 100 dólares, 100 euros al mes, por el seguro médico. A mí me parece súper caro porque los coreanos literalmente pagan 1.000 wones. 1.000 wones al mes, que no son ni un euro. O sea, eso a mí se me hace demasiado loco la diferencia de precio entre lo que paga un coreano y lo que pagamos los extranjeros. Creo que eso en España no pasa o en otros países quizás sí que pasa, pero yo no lo sé. Por favor, sacarme de dudas si sois extranjeros en España. O sea, vosotros también pagáis 100 euros al mes y los españoles pagamos menos de un euro al mes. La misma persona me pregunta, ¿te consideras alguien guapo? Os voy a decir una cosa. Yo no me considero una persona fea, pero tampoco me considero una persona guapa, atractiva. O sea, pienso que mi perfil de frente está bien, pero yo es que de verdad, antes era muy inseguro con mi perfil de lado. O sea, me encuentro súper feo cuando veo fotos que salgo yo del lado. Pienso que la forma de mi cabeza también es bastante extraña. Tengo como mucho volumen de pelo, tengo una cabeza bastante grande. Eso me hace ver como no muy atractivo, pero obviamente tenemos que ser positivos con nosotros y nos tenemos que obligar a vernos atractivos. Porque la belleza es subjetiva, o sea, literalmente. Seguro que hay personas que me encuentran súper guapo y otras que me encuentran como súper feo. Yo personalmente no me considero ni el más guapo del mundo. O sea, soy consciente de que hay chicos más atractivos que yo, pero tampoco me considero como una persona fea. Pienso que nadie es feo. Pero realmente lo que importa es la belleza que hay en el interior. 100% de eso me he dado cuenta. Eso es lo que he aprendido aquí en Corea. Yo siempre lo discutía un poco con mi exnovio, porque aparte de que él estaba un poquito zumbadito de la cabeza, era loquito ese chico. Siempre me comparaba con los de élite, porque como era una serie española, se pensaba que todos los españoles teníamos que ser como los de élite. Y me decía, mira qué guapos son estos chicos, ¿por qué tú no tienes este cuerpo? ¿Por qué tú no tienes eso? Y yo como que, pero tú estás loquito de aquí, amor. Y le decía, tipo, cuando tengas 80, 90 años, ¿tú te piensas que con 90 años va a quedar algo de ese cuerpo? No, va a quedar su esencia, su personalidad, su manera de ser, si es buena persona, si es mala persona, si te hace reír, si os lo pasáis bien, si tenéis una conexión juntos. Eso es lo que realmente importa. Pero eso, la belleza 100% está en tu tipo de persona. Dice, ¿qué tan fácil es ligar en Corea como extranjero? Esto lo he tocado en varios blogs. Básicamente, los coreanos que quieren ligar con extranjeros, realmente es muy fácil de entender. Los coreanos que quieren ligar con extranjeros es porque generalmente solo le gustan los extranjeros. Yo no voy a decir que todos tienen un fetiche con los extranjeros, pero la gran mayoría lo tienen y por eso quieren ligar contigo. Y es bastante fácil ligar con este tipo de gente que le gustan los extranjeros porque realmente no se suelen fijar en ti. Ellos en ti solo ven que tú eres extranjero y por eso van a querer ligar contigo. Que si a ti te parece bien, pues genial, vete a Honde de noche y seguro, seguro que vas a ligar. Pero ya luego encontrar como el amor aquí en Corea, en mi experiencia, es difícil. También me habéis preguntado que si yo soy como el tipo de extranjero que les gustan a los coreanos. En el mundo homosexual, pienso que el tipo ideal tiene que ser alguien musculado, ya sea extranjero o no. Pero dentro de los coreanos a los cuales les gustan los chicos extranjeros, estoy hablando del mundo homosexual, cuanto más extranjero te veas, más les vas a atraer. Yo siento deciros que yo pienso que no soy el tipo de extranjero que les suele gustar a los coreanos homosexuales. Obviamente yo de músculo no tengo nada. Pero aparte de eso, les suelen gustar como los chicos con ojos claritos. Pienso yo, no solo rubios, pero sobre todo los ojos claritos. Anécdota, os puedo contar que mi exnovio, o sea, literalmente se le caía la baba viendo a Manu Ríos en Elite. Es musculado, tiene los ojos azules. Y también el personaje, el otro personaje de Elite, también se vuelven locos los coreanos gays. Y no me acuerdo de su nombre ni de su nombre en la serie, pero os pondré una foto en la pantalla. Ok, esta pregunta está cargada de chisme. Y muchos me habéis preguntado esto, sobre todo como por mensajes privados de Instagram. Instagram dice, ¿eres activo o pasivo o versátil? Vale, básicamente yo, ¿cómo os cuento? O sea, lo voy a intentar mantener que sea como para todas las edades. Dejarme que haga un poquito de café. Yo en España, en Barcelona, la verdad que tuve como súper pocos encuentros. Descubrí muy poco mi sexualidad, por decirlo de alguna manera. Pero siempre me había identificado con el rol de ser pasivo en las relaciones. No sé por qué, realmente no hay como ninguna razón, pero yo me consideraba pasivo. Lo que pasa que después de venir a Corea, dejarme que os diga una cosa. El hecho de estar, de poder vivir solo, sea como en cualquier país. Pero yo en España pues no vivía solo, aquí sí. Pues como que te da la oportunidad de encontrarte con más personas. Dejarme que os diga la verdad, os tengo que ser sinceros. Yo he tenido etapas aquí, viviendo en Corea, donde tenía una vida sexual muy operativa. Por decirlo de alguna manera, y realmente pienso que eso es bonito porque me permitió descubrir mi sexualidad. Y por eso os digo que yo descubrí que ser yo activo me gusta muchísimo más en las relaciones. Ser pasivo aquí en Corea lo he probado como dos veces, creo. A mí realmente no me gustó ser pasivo. No sé, como que me dolía bastante, la verdad. Si lo hice fue por la otra persona porque me lo pidió. Y eso realmente, a no ser que tengas como un vínculo con esa persona, no te va a funcionar. Pero eso, a día de hoy me considero activo. ¡Qué vergüenza! Literalmente llevo una hora grabando este vídeo. Yo no sé cuánto va a durar ni nada, pero pienso que ya han sido suficientes preguntas. Si queréis la segunda parte, decírmelo. Pienso que sería buena idea también hacer como un vídeo a la semana de este tipo. Como respondiendo preguntas, quizás como hablando de temas en concreto. Y lo podría subir los miércoles. Dejarme en los comentarios si os gustaría ver eso. Pero en general muchos me preguntabais como si estoy feliz, qué es lo que te hace feliz en Corea. Y 100% la felicidad está en las pequeñas cosas. Esto es algo que he aprendido también viviendo aquí en Corea. O sea, yo antes era una persona como muy materialista. Y no pienso que sea malo porque también valoraba como las cosas no materiales. Le daba demasiada importancia como a las cosas materiales. Y es algo de lo que estoy bastante orgulloso. Que he sabido como desengancharme de eso. Y saber valorar realmente los pequeños momentos de la vida. Algunos me decíais, ¿cuál ha sido tu mejor momento aquí en Corea? Pues obviamente ver a las Pinks. Para mí, ir a hacer un café con cualquier amigo. Con Félix Manuel, con mis vecinitas, con Abril. Eso para mí, haber creado como ese tipo de conexión. Esa confianza con alguien. A mí eso me da muchísima felicidad ahora mismo. Y saber que me puede pasar cualquier problema. Me puedo poner en contacto con ellas. Y me van a ayudar al 100%. Entonces, eso. Quería hacer como esa reflexión al final del vídeo. Porque luego no valoramos esas cosas pequeñas. Y nos las quitan, desaparecen de nuestra vida. Y te quedas como... Yo era feliz en ese momento. Y no lo sabía, no lo estaba valorando. Por eso os digo, valoremos las pequeñas cosas de la vida. Porque son lo que nos hace felices de verdad. En fin, cafetitos. Eso es todo por el vídeo de hoy. Me pongo así para despediros. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el vlog del domingo. Ok, bye. Bye, 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 bye.